Eduardo Brito nos escribe acerca de un tema bien interesante que se llama sobre las invasiones en los condominios. La pregunta que nos hace Eduardo es si los invasores de propiedades dentro de un condominio pueden tener derecho a voz y voto en las elecciones o en la elección de la Junta de Condominios. Él nos indica que tiene una situación en una urbanización donde vive y estas personas votan al momento de tomar decisiones como la elección de la Junta de Condominios y él quiere saber hasta qué punto el voto de este vecino pueda ser legal aun y cuando él se encuentra a su juicio a su entender en un estado de invasión. Lo primero que queremos nosotros aclarar es que la invasión es un delito tipificado en el Código Penal Venezolano. Justamente el artículo 471 tiene esta disposición donde dice también cuáles son los atenuantes y agravantes para la pena que pueda ser impuesta y cuáles son también los eximentes de responsabilidad. Entonces el artículo 471 dice que aquella persona que con el propósito de obtener para sí o para un tercero un provecho ilícito invada un inmueble va a incurrir en una presión de 5 a 10 años y una multa de 50 unidades tributarias a 200 unidades tributarias. También nos dice que el solo hecho de invadir sin que con esa invasión obtenga un provecho acarrea una pena anterior y que puede ser rebajada. Eso significa que si yo invado una propiedad con el objeto de vivir en ella por las razones que sea, yo estaría incurriendo en ese delito y y debe entenderse que el delito de invasión se materializa justamente con ese acto, con el acto de ingresar a un inmueble que no nos corresponde por la fuerza y adentrarse y poseer sin derecho legítimo ese espacio. O sea que esa falta de derecho legítimo es el elemento esencial para que se configure esta invasión. Y aquí yo hago mención a esto porque hay casos muy particulares donde por ejemplo ha habido un un contrato de arrendamiento que se ha se ha convertido posteriormente en una negociación de una oferta de compraventa y en ese interín pues ha habido acciones judiciales que hasta que no sean resueltas le permiten a esa persona que precariamente posee este pues ciertos derechos en función de ese contrato de compra y tal vez también del contrato de arrendamiento que no podemos calificar como de invasor y lo mismo puede ocurrir con otras circunstancias donde por otros títulos se les entrega la posesión de la vivienda como cuando ocurre cuando es por obra del Estado hay hay procesos de intervención de 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 propiedades donde el Estado le ha atorgado a los ocupantes cierto derecho de posesión durante la intervención derecho de posesión que se se termina o se levanta una vez que la intervención estatal termina entonces dicho esto dicho y explicado lo que significa una invasión tenemos que decir que el invasor por supuesto no tiene la cualidad de propietarios y recordemos que para participar en la toma de decisiones de una comunidad organizada en condominio se requiere que la persona sea propietario o que sea debidamente autorizado por el propietario para hacerlo entonces si en su comunidad existe una situación similar pues evidentemente que estas personas no tienen el derecho al voto no tienen el derecho a voz y a voto en la toma de decisiones pero si pueden ser escuchados como miembros de la comunidad como vecinos hay personas que inclusive esas personas se ha visto casos que no lo recomiendo que pagan en nombre del propietario particularmente en los casos de la invasión de las invasiones yo recomendaría no recibir el pago de un tercero si conoce la condición porque de alguna manera se le estaría legitimando ese derecho al propietario entonces hay que tener mucho cuidado en esos casos cierto que el dinero nos hace mucha falta que esa persona puede tener interés legítimo en pagar por un tercero porque es el que vive ahí tal vez no le guste estar muros la situación son muy delicadas y ante esa duda yo les aconsejo a quienes están pasando por algo similar que hagan la consulta a un abogado especialista o en propiedad horizontal o en inquilinato si tiene que ver con inquilinato o cualquier persona que pueda demostrar su pericia en estos temas porque cada caso es absolutamente diferente y lo que pudiera servir para uno pues no sirve para el otro entonces hay que asesorarse con las personas que estudian este tema para que puedan darle en ese caso específico la solución pero en el caso que nos envía aquí el señor Brito pues evidentemente que no tienen el derecho a voz y voto en las condiciones que nos señalan no conocemos no tenemos documentación simplemente esas son orientaciones que brindamos y lo que usted debe hacer es que al momento que se produzca la votación pues simplemente señalar que ese voto sería nulo por cuanto quien va a proceder a emitir su opinión pues no es el propietario simplemente eso y si aún esa advertencia que usted puede hacerle a la persona que lleva la administración se logra o se admite esos votos como cierto pues usted pudiera muy bien esa decisión en la que él votó pedir la impugnación de la misma porque se hizo en contra de la ley ¿por qué en contra de la ley? porque la toma de decisiones está reservada solamente para los propietarios no para los inquilinos no para los invasores así que esto es una medida que usted puede tomar si la situación que se presenta es muy grave en su caso y la ley Gracias por ver el video.